Arts Capital es un valor que ponderaré al máximo de cara al año que viene, porque creo que lo vamos a vender en 110-120. Son los mejores fundamentales de Wall Street. La voy a seguir defendiendo incluso a mi gente. Le voy a mandar comprar más y cae un poquito más, con lo cual me encantaría que cayera un poco más. Esta es una serie para mantener a largo plazo los fundamentales. Dejen que el dinero y los fundamentales de las series hagan su trabajo, que Wall Street hará el suyo y pondrá Arts Capital en 110-120. Ojo, que viene subiendo desde niveles de 20 dólares. Aquí la tendencia no me la invento yo. Fíjate la tendencia que tiene Arts Capital. Pero es que a la tendencia acompañamos que el negocio es maravilloso, que los márgenes no paran de crecer, que tiene un PER fenomenal, que tiene un PER buenísimo, que cotiza muy pocas veces ventas, que tiene muy poco endeudamiento y que el negocio le va como un tiro. Es un activo caviar, es un activo con no mucha volatilidad, que no tiene mucho riesgo, y que es muy atractivo por un inversor tranquilo de largo plazo.